Señor Dios nuestro, hace que el amor de tu voz llegue a muchos, que se levanten y quieran unidos en ti. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a evangelizar a los pobres y a cuidar de tu miez abundante. Señor, que todos los llamados a la vida Agustino Recoleta escuchen tu voz y puedan cumplir tu voluntad. Amén.